Una de las películas apoyadas en su producción por el IMSCINE para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México fue Hidalgo, la historia jamás contada, largometraje del director Antonio Serrano. La película habla de un Hidalgo mucho más joven, habla de un Hidalgo con pelo, habla de un Hidalgo apuesto, un Hidalgo seductor. Un tipo absolutamente vital, atlético e incendiario, ¿no? Muy violento a veces. ¿Usted baila? No, no, señor, yo no bailo. ¿Con ese cuerpecito? ¡Un jarabe, por favor! Ese es un baile prohibido. No, 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 aquí lo único prohibido es aburrirse. Basada en un guión de Leo Mendoza y el propio Serrano y protagonizada por Demián Bichir, la cinta propone un acercamiento inusual al prócer de la Independencia. El obispo piensa que usted es una mala infletia. ¿Le gustan las lecturas peligrosas, señor párroco? ¿Tiene hijos? Un ser humano mucho más parecido a nosotros que a las estampillas que nos enseñaron en la escuela. Tocaba el violín, le gustaban los toros, le encantaba bailar, le encantaba cantar. Contradictorio, con muchos claroscuros. Le encantaba tomar, apostar, mirar las pelas de gallos. Se la pasaba bien. Va a las tertulias. Le gusta el teatro. Bebe, juega. Eso también lo hacen ustedes, señor obispo. Usted tiene que aprender a ver a ver. Que sin embargo tiene una característica que lo hace ser muy querible, muy entrañable. Es heroico al final de cuentas. Es el único que no se arrepiente de nada. Leo escribe esta historia basándose en los pocos datos que se conocen de este periodo de Hidalgo cuando lo corren de Valladolid siendo el rector de la escuela de San Nicolás. Lo mandan a Torres Mochas. Un poco no sabemos si por el aburrimiento o el tedio de estar en este pueblo en medio de la nada tradujo y montó a Molière, lo más probable es que en la sala de su casa, además de porque le gustaba en especial la obra de Taltufo porque es una crítica directa a la hipocresía de la iglesia católica, porque quería ligarse a una de las actrices que era Josefa Quintana. Así que también le gustan los toros. ¿Y a usted no? Solo los bravos. Entonces a lo mejor en ese momento Josefa llega con sus reservas pero cuando lo ve se da cuenta que es más de lo que le habían platicado. Finalmente Hidalgo acaba un poco descubriendo también en sí mismo partes como de hipocresía. La música es primordial. Es una creación de un ser increíble, un compositor maravilloso que es Alejandro Giacomán. Pues le ha dado una cosa también épica, muy bonita y muy emotiva. ¡Gracias! ¡Gracias!